¡Bienvenidos a FKnows! ¿Has escuchado hablar de los estilos de aprendizaje? ¿Quieres saber el tuyo? ¡Quédate para descubrirlo! Un estilo de aprendizaje es la manera en que nosotros logramos captar una nueva información, pero más importante, nos ayuda a retenerlo en la memoria. Todos nosotros desarrollamos nuestros sentidos de diferente manera para aprender. Saber qué estilo de aprendizaje tienes te ayudará a estudiar, a poner atención en clase y, sobre todo, a memorizar. Al final de este video haremos un test para que sepas qué estilo de aprendizaje tienes. Quédate hasta el final. Existen tres principales en los que nos vamos a centrar. Estos son auditivo, visual y kinestésico. El visual. Las personas que lo utilizan suelen ser buenos dibujando. Ellos prefieren ver imágenes, videos y mapas. En sus apuntes suelen hacer anotaciones con símbolos o subrayar con colores las cosas. Esto se debe a que ellos aprenden con la vista. Suelen recordar con imágenes y suelen hacer descripciones como… Ah, si era la persona de camisa de color verde, ¿no? El auditivo. Este estilo se caracteriza por necesitar prestar mucha atención a lo que dicen los demás, debido a que tienen un oído muy desarrollado. Suelen recordar lo que dicen los demás y no lo que está en el pizarrón. Además, son personas que les gusta mucho la música y tienden a recordar qué canciones escuchaban en un momento especial. Para ellos, es mejor grabar las clases y escucharlas de nuevo al estudiar. Este se refiere a que la persona debe interactuar con las cosas que está aprendiendo. Son las que necesitan hacer muchas veces ejercicios de matemáticas para aprender. Ustedes son personas que deben escribir todo para sentir que interactúan con lo que aprenden. Además, estas personas adoran hacer experimentos o juegos mientras se les enseñan. Suelen ser los que más les cuesta trabajo entender, pero suelen ser los que mejor memoria tienen. Ahora, ha llegado el momento de nuestro test. Ve anotando tus resultados en una libreta. Pregunta 1. Cuando planeas una fiesta, ¿qué es lo primero que organizas? A. La decoración. B. La música. C. ¿A quiénes vas a invitar? Pregunta 2. En tu tiempo libre, ¿qué prefieres hacer? A. Dibujar o colorear. B. Escuchar música, cantar o tocar un instrumento. C. Hacer algún deporte. Pregunta 3. Si te regalaran algo, ¿qué preferirías? A. Una cámara. B. Un estéreo con karaoke. C. Un juguete de colección para armar. Pregunta 4. Cuando te enojas, tú... A. Haces caras e ignoras a las personas. B. Sueles gritar o discutir. C. Necesitas golpear cosas. Pregunta 5. Cuando lees algo... A. Lo leo en silencio y me imagino cosas. B. Me encanta leerlo en voz alta. C. Preferiría ver lo que leo, actuado o en una película. Pregunta 6. Cuando estás en la escuela, ¿qué es lo más importante? A. Tomar buenos apuntes. B. Prestar atención al maestro. C. Que hagan una actividad de repaso. C. Si escogiste más la letra A, tienes el estilo visual. C. Si escogiste más la letra B, tienes el estilo auditivo. C. Si escogiste más la letra C, tienes el estilo kinestésico. C. Pero si tuviste un empate, puede que tengas igual de desarrollados dos de los estilos de aprendizaje. C. Así que ahora, ya sabes qué puedes hacer para estudiar y aprender mejor. C. Deja en los comentarios qué estilo de aprendizaje tienes. C. ¿Te gustó el video? Dale like. C. Si tienes un tema del que te gustaría que habláramos, escríbelo. C. Y haremos lo posible por sacarlo en otro video. C. Suscríbete y activa la campanita. C. Nos vemos.